Justo cuando tú ves que todo el mundo está teniendo ideas increíbles y te quieres sentar tú a la fuerza a exprimir a tu cerebro a decir, se me tiene que ocurrir una gran idea, tengo que pensar en algo increíble o quiero hacer algo por ahí como lo que estoy viendo, pero quizás lo que está pasando es que está buscando en el lugar equivocado y te has puesto a pensar qué tienes que hacer para poder inspirarte bien, bienvenidos a Nuevo Lunes Naranja Arce la mano y denle like a este video, todo el que se ha sentido al menos una vez en su vida bloqueado mentalmente bloqueado porque no se te ocurre nada y sientes que todo lo que se te ocurre tienes que desecharlo porque no sirve dices, necesito inspirarme, como si la inspiración fuera algo que te llegara así de repente y aunque no llegue así de repente, porque tienes que estar buscándola o estando en situaciones que hagan que ella venga a ti lo que sí podemos hacer es trabajar en esas situaciones que no son tan difíciles de hacer quizás no son tan difíciles de buscar, pero que nos van a ayudar a inspirarnos y a ser más creativos no te bloquees más, tiene que ver todo con lo que a ti te gusta abraza a tu mascota o léete un libro que te guste mírate la película de algo que te encante o de un personaje que te inspire disfrázate, báilate una canción o escucha una melodía relajante comparte con tu familia, cocina, sala a comer, haz deporte haz cualquier otra actividad que a ti te encante de verdad pero que sirva para desahogarte, despejarte y poder llenarte de esa vibra que tanto te gusta la creatividad no es otra cosa que tu niño interior o eso que viene dentro de ti divirtiéndose y si está bloqueada, entonces desbloquea haciendo las cosas que no tienes que inventarte solo haz lo que te guste en verdad les confieso algo que yo hago y igual no me da pena decirle veo muñequitos, veo caricatura, dibujos animados, no sé como le quieras llamar a ver, pero no muñequitos así como que lo ves de la nada sino que tengo ciertas series animadas que en verdad me gustan mucho y de las cuales saco verdaderos aprendizajes solo quiero decirte que tiene que ver con esos mensajes que te llegan, que te nutren y que de una u otra forma a veces viéndolo en otros personajes te das cuenta que hay conversaciones tuyas, internas que tienes que manejar que tienes que trabajar y que tienes que escuchar y ver como otros la solucionan también para inspirarte, para motivarte a hacerlas tu el punto es, deja de sentirte mal y exprimirte la fuerza del cerebro por favor diviértete un poco, hay algo que te encante hacer, hazlo un poco más relájate, cálmate y cuando estés en esa nueva bonita energía entonces disfruta de empezar a hacer para que el proceso creativo para que la inspiración, para que eso que tanto pediste de verdad, ahora sí y con todas las del mundo, llegue a ti y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado porque siempre es un gusto buscar ideas y motivarnos cada lunes para verme contigo porque siempre es un gran honor verte nuevamente en Nuevo Lunes Naranja